Feliz Viernes, estimados oyentes. Hoy día, 19 de agosto, con un nuevo versículo, el cual encontramos en el libro de Jeremías 29, versículos 13 y 14, y dice así, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y bien, estimados oyentes, este fue el versículo del día de hoy, Que pasen todos un feliz fin de semana. Hasta un próximo video.